El campeonato Le Mans Lone Star llega al circuito de las Américas este jueves, viernes y sábado. La carrera de resistencia más famosa del mundo, las 24 horas de Le Mans, trae su carrera, solo que este evento es de 6 horas. Hay clasificaciones los dos primeros días y el sábado por la noche finalizan con la prueba principal, totalizando en el día 9 horas de carreras. Hay 6 pilotos latinos que participan, además, la diferencia de puntos es de 1. Gran expectación mundial por esta carrera. El día de ayer se soltó el rumor de que Juan Carlos Osorio renunció debido a los resultados negativos del 7 a 0 y el último partido sin victoria. Sucede que en Colombia lo están pidiendo en el equipo Atlético Nacional, que ganó la reciente Copa Libertadores, y el entrenador de los verdolaga supuestamente dejaría este equipo para tomar un seleccionado. En la Federación Mexicana de Fútbol, nos confirmó Portecio de María que aunque renunciara, no le aceptaría la renuncia, así que pueden dormir tranquilos los aficionados. Canelo va derretador el sábado por la noche contra Liam Smith y dice cómo se siente en peso mediano, Junior. Me siento muy bien, creo que estoy en una etapa muy importante de mi carrera, me siento muy bien con experiencia necesaria y pues eso se lo dan las peleas. Canelo habla del campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, el británico Liam Smith, quien ha peleado en cuatro diferentes divisiones. Es un rival duro, es un rival que pega, que aguanta, que combina muy bien, pero estamos listos para esto.